a todo lo que correa cuando lleva este año, que no necesariamente fue fácil, pero de alguna manera a los productores no les hemos echado mucho problema de queja. ¿Cómo le fue a Colima y a los productores de diversas síndromes que tenemos? Bueno, yo creo que bien en relación a lo que ha venido sucediendo en otros años, definitivamente vamos de abajo hacia arriba, tenemos programas, mejoría, recursos, concurrencia, y empieza a verse en los indicadores, en los temas de los principales cultivos, empieza a haber ya un repunte importante en la producción, por ejemplo, de limón, la ganadería, y agradezco además, ahorita vamos a hacer un recorrido aquí por las instalaciones de la feria, vamos a ver la exposición ganadera y vamos a tener una comida con los ganaderos, quienes también empiezan a ver ya momentos en mejores condiciones que lo que se ha visto en los últimos años, estamos también con un programa importante para retrobrar el lato ganadero, tenemos ya desde el año pasado una importante cantidad de vientres que logramos incrementar en el Estado, y que también esperamos pues que se incremente la producción. Así que, pues mi reconocimiento a la Secretaría de Desarrollo Rural, mi agradecimiento a Pepe Calzada, el secretario de Zagarpa, a la delegación de Zagarpa aquí manejada por don Carlos Salazar, que hemos hecho un buen equipo, que estamos logrando pues asignaciones históricas desde el año pasado, en montos dirigidos hacia el campo, que es un sector importantísimo, muchas familias colimenses viven del campo y por lo tanto se convierte en un sector proletario. Gobernador, tu meta es ampliar la cobertura de irrigación, en ella cómo va caminando el Plan Estatal de Desarrollo? Bueno, iniciamos con alrededor de 30 mil hectáreas, la idea es duplicar esta cantidad de hectáreas, es decir, hacer en 6 años lo que se ha hecho en toda la historia, vamos con ciertas dificultades, pero avanzando bien, debemos llevar ahorita alrededor de 7 mil hectáreas adicionales, prácticamente en año y medio, menos de dos años que llevo como gobernador, ya incrementamos la tecnificación de riego en 7 mil hectáreas, así que pues es un buen ritmo, esperamos acelerarlo en los próximos años, claro los recursos han estado limitados, pero eso no ha impedido que sigamos avanzando. Gobernador, en otros temas, existen dudas de la falta de la Secretaría de Movilidad ayer en la comparecencia, se dice que anda en China. Anda de comisión, se le dieron algunos oficios de comisión, se le notificó con tiempo al Congreso del Estado para que reprogramen la comparecencia, que si no me falla la memoria deberá de llevarse el lunes de la próxima semana. ¿Qué buenas noticias nos traerán? Bueno, pues esperemos que regrese, pero yo creo que son buenas noticias, sobre todo reconociendo que la producción de vehículos híbridos o eléctricos, pues la más importante la tenemos en China y es parte de lo que queremos, que empecemos a diversificar nuestras fuentes de suministro de combustible para la movilidad y con ello también ser mucho más amigables al medio ambiente. ¿Cuánto requirió el gobierno para que pudiera ir la Secretaría? Pues son viáticos sobre los cuales se darán cuenta, pero yo creo que, como siempre, el cálculo correcto es cuáles son los beneficios y los resultados en relación a lo que nos están costando estos viajes. ¿Patrullas que generalmente se arrendaban, seguirá haciendo ese cambio, esa transición hacia lo eléctrico ya, hacia lo híbrido? Sí, tenemos propuestas para que podamos modificar la movilidad del gobierno del Estado, que lo más importante tiene que ver con el parque vehicular de patrullas hacia el uso de combustibles o de energía renovable, que lo más adecuado hasta este momento es la parte eléctrica, y es parte de los resultados que vamos a ver con movilidad la próxima semana. ¿Quiere decir que lo que ya se inició, ya se inició con la compra de algunos vehículos, pero se va a ampliar para el 2018? Se va a profundizar, se va a profundizar, no en todos los casos es viable utilizar vehículos eléctricos, pero siempre que lo sea y que la tecnología vaya avanzando y lo permita, lo vamos a ir haciendo. Gracias. Gracias.